La quinta concentración de Vespas y Lambretas de Estepona reunirá una treintena de motos clásicas y modernas. El viernes 13 de septiembre habrá una exposición de los vehículos participantes en el exterior del Mirador del Carmen. La ruta mototurística tendrá lugar el próximo sábado día 14 con salida desde el recinto ferial y deportivo. La concentración organizada por el Club Deportivo Vespasianos cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona y está destinada principalmente a conductores y acompañantes de motos Vespa, Lambretas, LML, clásicas y modernas, con o sin sidecar, incluidos ciclomotores y motocicletas clásicas. El objeto principal de esta actividad es la práctica del mototurismo con la promoción turística de la localidad. Asimismo tiene como objetivo la conducción de motocicletas tipo Vespa y similares, además de la divulgación, conocimiento y conservación de este tipo de vehículos. El encuentro comenzará el próximo viernes 13 desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, con una exposición de Vespas y Lambretas y motos clásicas de distintos modelos y épocas en la zona exterior del Centro Cultural Mirador del Carmen. Por su parte, la ruta mototurística tendrá lugar el sábado día 14 con un recorrido por las calles de la localidad y lugares emblemáticos, para finalizar con un almuerzo en la caseta La Nuestra del recinto ferial y deportivo. La jornada dará comienzo a las 9 de la mañana en dicha caseta, donde tendrá lugar la recepción de los participantes preinscritos y las verificaciones de las motocicletas. Posteriormente, de 10 y media a 11 y media, tendrá lugar una ruta por la Avenida Juan Carlos I, Avenida Andalucía, Rotonda del Colegio San José, Avenida de España, Avenida de Andalucía y Calle Terraza, y parada en el Parque Botánico Orquidario. Tras una visita al interior del orquidario, a la una y cuarto, se iniciará un recorrido por las calles del Casco Histórico de Estepona. Tras una parada en el restaurante El Rey de la Avenida de España, la concentración saldrá a las 2 y 45 del Mirador del Carmen, pasando por las calles José Luis Díez, Calle San Roque y Avenida Juan Carlos I, hasta llegar al recinto ferial y deportivo, donde se dará por finalizada la ruta. La inscripción estará limitada hasta 30 participantes